. Buenas noches y vamos al grano porque esto va al formato. Bueno, soy una argentina española que en definitiva soy la primer mujer latinoamericana en el Parlamento Europeo y eso me llena de orgullo pero también me exige una responsabilidad mayor. Defender los intereses, los valores europeos pero desde el mantener la doble identidad y de defender también la pertenencia a los pueblos originarios y de todo este pasado que traigo obviamente habernos nacido y haberme criado y educado también en Argentina. Pero bueno, de esto van los valores europeos y de esto también quería compartir esta noche con ustedes. Lucas, agradezco, ha extendido lo de llevar la discapacidad a todos los Estados miembros. En eso estamos, todavía no hemos llegado. Por empezar hemos logrado transformar algunas leyes importantes en España con este gobierno y hemos sido capaces de que en el último proceso electoral hayan participado más de 200.000 personas que estaban excluidas del derecho al voto por vincular la capacidad jurídica con un derecho fundamental como es el derecho al voto. Todo eso lo hemos solucionado en España con el consenso, con todas las fuerzas políticas y ahora queremos extenderlo a la Carta Electoral Europea y en ese proceso estamos en el Parlamento Europeo. Pero bueno, lo que venía a compartir con ustedes esta noche es cómo somos capaces desde la cooperación al desarrollo, desde la ayuda humanitaria en definitiva, de los nuevos partenariados, como le decimos ahora porque queremos cambiar ese enfoque tan necesario y con tanto reclamo desde la sociedad civil argentina que dejemos de hablar de donante receptor, que empecemos a hablar de socios para combatir las desigualdades y para eliminar la pobreza que en definitiva es lo que queremos hacer los diputados y diputadas que trabajamos en la Comisión de Desarrollo y que nos coordinamos, nos peleamos, discutimos, pero también llegamos a acuerdos y aprobamos legislación importante desde la Comisión de Desarrollo del Parlamento, con la Comisión Europea, con la DG-ECO, con la DG-IMPA que antes se llamaba DG-DEVCO, para los que lleváis algunos años más que yo en esta historia y por supuesto nos super peleamos con el Consejo, que es el que muchas veces nos frenan todas las grandes decisiones que queremos avanzar siempre de forma más insistente desde el Parlamento o con varios millones más que finalmente es lo que se aprueba. Bueno, en definitiva vengo a hablar cómo hacemos para que la cooperación al desarrollo de la ayuda humanitaria, este nuevo partenariado, cambiando de enfoque pueda llegar y pueda materializarse junto a ustedes, junto a la sociedad civil argentina, que sois actores importantes, involucrados, activos y que no hay ninguna otra región en el mundo como la latinoamericana, que pueda tener una red tan organizada, una red tan consolidada para poder trabajar estos valores europeos que no tiene que ver solo con llevar la solidaridad de cualquier forma, sino crear gobernanza, crear red en los países en los que estamos presentes. Por lo tanto, creo que el enfoque verde y el enfoque digital es de obligado cumplimiento, no solo por los acuerdos que se acaban de aprobar en Glasgow, que aunque sean menos de lo esperado, yo creo que es un paso importante dejar de depender de los combustibles fósiles, pero eso no puede quedarse dentro de la frontera de los 27 Estados miembros. Eso tiene que extenderse y de eso va la dimensión exterior del Green Deal. Si hemos aprobado un paquete legislativo tan importante como el Green Deal, con todos sus reglamentos y con todas sus estrategias, de nada serviría si eso se quedaría dentro. Entonces, la dimensión exterior del Green Deal, y eso saben bien muchas organizaciones españolas como la ECIDO, que están trabajando muy bien en Argentina en colaboración con ustedes, con la Sociedad Civil Argentina organizada. Creo que vi por aquí a los miembros de RAM, de la Red Argentina contra el Cambio Climático, que están haciendo un trabajo fantástico. Pero, en definitiva, extender esta dimensión de Green Deal es en lo que estamos. He trabajado en un informe, que es un informe creo que pionero, sobre cómo somos capaces también de hablar, no solamente de reducir los gases de efecto verdadero, de reducir el calentamiento global, sino cómo proteger a las personas desplazadas por el clima. De nada serviría que solo tengamos un planeta cuidado, pero ¿para quiénes? Porque los países que menos han contribuido a este calentamiento global son los países que más están sufriendo sus efectos. Por lo tanto, la política de cooperación, el partenariado de la Unión Europea, tendría que mirar, y en eso estamos, mi discurso siempre es un poco más insistente desde el Parlamento, porque por eso somos parlamentarios y somos elegidos directamente por el pueblo español para defender los intereses de lo que está. Y mi trabajo, como vengo del asociacionismo, siempre llegué a la política desde el movimiento asociativo inmigrante, mi trabajo es ese, llevar la voz de las organizaciones civiles al Parlamento y del Parlamento a hacer incidencia política con la Comisión y con el Consejo. Como digo, vengo del movimiento asociativo inmigrante, vengo de, en su momento creamos lo que se llamaba Provincia 25, que era la representación de los argentinos en el exterior, eso me llegó a vincularme con toda la diáspora latinoamericana en España y entiendo perfectamente los reclamos de una sociedad, de unos ciudadanos que somos europeos, que defendemos la ciudadanía europea y que la Conferencia del Futuro Europa también debería hablar de estas cosas y por eso estamos metidos en organizar debates sobre cómo construir ciudadanía europea desde las diásporas. Desde las diásporas, muchas de ellas latinoamericanas, también obviamente africanas, pero en lo que nos toca hablar hoy de Latinoamérica, estamos construyendo un proyecto de vida en Europa y queremos disfrutar de los mismos derechos y también cumplir con las mismas obligaciones. De eso va, de poder construir un relato de ciudadanía europea desde las diásporas. Quizás es un speech un poco desordenado, pero en mí ese es un constante, ¿no? Defender de dónde vengo, a la vez promover iniciativas que siempre van determinadas y llenadas con los más vulnerables, con las personas más vulnerables. He trabajado algunos años en temas de discapacidad y continúo, pero también la perspectiva de la diversidad. Las ciudades en que vivimos son cada vez más diversas. Pasa en Buenos Aires, pasa en Esquina, en mi pueblo, pasa en Madrid, pasa en Bruselas. Las sociedades son cada vez más diversas y por lo tanto necesitan políticas públicas destinadas y segmentadas para acoger a esa diversidad y poder que todas las ciudadanas podamos disfrutar de nuestra diversidad sexual, de nuestra identidad de género y de todas las diversidades que existen, tanto social como sexual, y estar garantizados, ¿no? El derecho a ser diferentes. Como bien lo dice nuestro alto representante, el señor Borrell, que habla del derecho a ser diferentes, ¿no? Creo que es muy importante que la Unión Europea pongamos el foco hacia un partenariado sostenible, por supuesto, no nos queda otra. Como digo, insistir en reforzar estos programas que ya existen con la Unión Europea. Seguramente en estos días lo han descrito más, Euroclima, Eurosocial, pero también defender que hay que seguir trabajando con los países de renta media, dado que nos han vendido una historia, ¿no? La trampa del desarrollo, que algunos académicos lo describen también, sobre que cuando los niveles de desarrollo irían vinculados a los niveles del PIB de cada país y que efectivamente muchos de ellos, Argentina incluido, han caído en esa trampa del desarrollo, ¿no? Que no alcanzan a distribuir, yo soy de Corrientes y mi familia vive en Corrientes y por lo tanto sé muy bien cómo hay provincias pobres, provincias sumamente endeudadas, donde los niveles de desarrollo que pueden tener las grandes capitales no llegan, pero lo que pasa en Argentina es el denominador común de toda Latinoamérica, como bien ustedes saben. Por lo tanto, creo que el enfoque del partenariado europeo, de este gran Team Europe, es pionero, venimos del consenso europeo aprobado en el año 2017 cuando estaba Juncker presidente de la Comisión y Tajani presidente del Parlamento, fue, digamos, el pionero en ponernos de acuerdo en trabajar de forma organizada, de forma conjunta, de ahí venimos del consenso europeo y hoy se plasma en esto que se llama Equipo Europa, donde no es otra cosa que juntar sinergias y trabajar en un mismo país, en Argentina ya lo estáis haciendo con Expertise France, con diferentes agencias de cooperación, estamos con la ESID, y esa es el Team Europe. Pero tendríamos que focalizar en dos cuestiones importantes, por supuesto lo verde, por supuesto tenemos en Argentina políticas que pueden ser copiables en nuestros países. Creo que la dimensión exterior, tanto del Green Deal como las nuevas, como lo digital, como todo este nuevo paquete legislativo que se está regulando, que se está diseñando en Europa, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, debe ser garantista o debe ser introducido con el estricto cumplimiento, con indicadores que podamos valorar, que podamos medir, sobre que no sea una brecha más, que no genere una brecha más en los más desfavorecidos de siempre. Personas con discapacidad, afrodescendedias, y a pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto creo que el desafío europeo, con valores europeos, es llevar nuestros valores a países como Argentina, a toda Latinoamérica, y llevarlo con ese tipo. Porque ya sabemos perfectamente que hay otros actores en el juego, somos el mayor actor en cooperación al desarrollo de ayuda humanitaria, no hay quien nos gane, Europa es el mayor actor, pero justamente la forma de cooperar, la forma de este partenariado europeo, lo hace no solamente llevando las inversiones, llevando el apalancamiento público también, porque no todo debe ser ayuda oficial al desarrollo, en eso está el nuevo plan financiero plurianal, tiene dos grandes instrumentos financieros, que es el INDIC, el nuevo instrumento de cooperación y vecindad, y por otro lado tiene el Fondo Social Plus, que es los dos grandes instrumentos que vienen a fusionar todos los documentos anteriores, los instrumentos financieros anteriores. Debo decirles que es verdad que desde el Parlamento Europeo somos muy insistentes porque este nuevo instrumento deja desfavorecido de alguna forma el área, la distribución geográfica del nuevo INDIC, como ustedes seguramente ya saben, deja muy desfavorecido a Latinoamérica, pero creo que también abre una posibilidad a través del trabajo en áreas temáticas, en eso estamos ahora desde el Parlamento Europeo trabajando los actos delegados, que no es otra cosa que la programación, o sea, la letra chica de estas grandes cifras. Tenemos un marco financiero que empieza a adorar, un marco financiero 21-27, tenemos instrumentos financieros y ahora toca la programación. Y en eso, en un ejercicio de gobernanza europea, está trabajando la Comisión con sus comisarios, con sus técnicos, con los que saben de esto, y los políticos, digamos, desde el Parlamento, a través de los actos delegados para pintar en letra chica dónde queremos y cómo queremos que se distribuyan estas grandes cifras, que son algo así como 79,5 mil millones, o lo que en Europa decimos 79,5 billones, que esto allí no lo hablamos de mil millones sino de billones. Pero en definitiva es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, que tiene como área prioritaria África, es normal, todos vemos por la televisión lo que pasa y cómo se está convirtiendo en el Mediterráneo y en un cementerio y en una fosa común, lamentablemente es así, esto lo ve cualquier ciudadano desde cualquier lugar del mundo, pero también creo que hay muchos diputados y diputadas comprometidos en querer legislar una política común migratoria y poder crear vías seguras de entrada, que es compatible y creo que debemos intentar que lo sea con una política migratoria europea que controle las fronteras, que se sigan impulsando políticas de control de frontera, pero a la vez crear vías seguras de entrada. En eso estamos y en esa especificidad de extender los instrumentos jurídicos existentes para proteger también a las personas desplazadas por el clima, como lo estaba diciendo. Efectivamente, Latinoamérica quizás no es el área que está en el ojo o prioridad de los más afectados por el cambio climático, son otras regiones del mundo, como por ejemplo la isla de Kiridati, que es uno de los casos más mediáticos, por haber ganado esta sentencia al gobierno de Nueva Zelanda en la no devolución, porque la isla ya dejó de existir y ya no tenía la seguridad para volver. Entonces, este tema quizás ahora suene todavía utópico, pero creo que entre unos años más se va a ir desarrollando y se va a ir regulando jurídicamente sobre esto. Todavía no hay legislación, pero creo que va a ir tomando forma y la propia necesidad lo va a ir haciendo. Quería compartir con ustedes unas líneas verdes de diversidad, de la necesidad de incluir la protección de la diversidad en lo digital, en lo que tiene que ver con cómo regulamos esta inteligencia artificial y qué leyes europeas van a salir o lo que llamamos allí reglamentos que nos dejan de ser leyes europeas, incluir la protección de las personas diversas, a defender este derecho a ser diferente. Y, efectivamente, creo que en esto digital podemos sentirnos orgullosos de la inversión europea en Latinoamérica. Tenemos un macro proyecto, que es el proyecto Vela, que está dividido en dos partes y que ya está funcionando. Es un proyecto que habrá que extenderlo. Son cifras millonarias. No recuerdo bien. No sé si son 40 o 50 millones. Con participación pública y participación privada. Y ese es el modelo. El público solo no puede hacer todo. Solamente el Ayudo Oficial al Desarrollo no va a cubrir las necesidades. Pero necesita involucrarse el privado. Necesita que nuestras empresas europeas tengan inversiones sostenibles, inversiones responsables. Y que este informe, que esperemos que cuanto antes se convierta en una comunicación de la Comisión, hasta ahora es un informe aprobado en el Parlamento que se llama Diligencia de Vida. O sea, la responsabilidad de las empresas para trabajar, que trabajan fuera de las fronteras europeas. Este informe creo que es muy importante y tiene que ver como desde las políticas de cooperación al desarrollo, de la ayuda humanitaria, involucramos al sector privado para justamente el objetivo, que es combatir la desigualdad. Seña de identidad de este país que nos encontramos y seña de identidad de toda Latinoamérica. Marcados, como decía antes, por esta trampa de la transición y de quedar excluidos muchas veces de estas grandes cifras que contaba antes de financiación europea para el desarrollo. Por lo tanto, creo importante y me comprometo desde aquí a seguir trabajando con ustedes, con la sociedad civil organizada, a que estos proyectos que se están ya ejecutando y que se van a ejecutar en los próximos cuatro años, financiados con solidaridad europea, financiados y trabajados desde Team Europe, donde cada uno de los 27 Estados miembros aporta su expertise, lleva su expertise europeo. Me comprometo a poder ponerlos en valor, a difundirlos, a que se conozca dónde va el dinero de los ciudadanos europeos, a contar qué cifras, qué se hace con el dinero de los ciudadanos europeos en países como Argentina y extender este modelo de gobernanza que creo que es un ejemplo para el resto y que pone muy en valor lo que nuestros padres fundadores querían en este proyecto en construcción que es la Unión Europea y que constantemente estamos añadiendo eslabones a esta construcción. Este es un claro ejemplo que la Unión Europea sirve, que la Unión Europea funciona y es que este seminario está lleno, está completo de instituciones que hacen un trabajo diario, que hacen un trabajo vinculado a la gente y que nada mejor que poder decir en el Parlamento Europeo y en la Comisión que el dinero de los contribuyentes europeos en Argentina con ustedes está garantizado y está bien empleado. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes y espero volver a vernos pronto.